Sábelo, tú que te preguntas quién te hará feliz Vagando por la calle como eres así Olvida la inquietud que va gritándote ¿Quién? Yo, solo yo te amaré Ahora y después Yo, solo yo viviré queriéndote Ángeles del cielo son testigos del cariño que te encuentro sin pensar en nada más Nunca dudes de mi amor Yo, solo yo, siempre yo Vivo solamente para amarte Yo, solo yo, propio yo Amándote Ángeles del cielo son testigos del cariño Ángeles del cariño que te encuentro sin pensar en nada más No, nunca dudes de mi amor Yo, solo yo, siempre yo Vivo solamente para amarte No, nunca dudes de mi amor No, nunca dudes de mi amor No, nunca dudes de mi amor No, nunca dudes de mi amor